TORBEL VARGAS Ya no alumbra mis mañanas, ya tus manos no acaricien mi cara Ya tu cuerpo no calienta mi cuerpo, nuestra hoguera ya no tiene llamadas Ya no espero con ansias la noche, ya no me abras desde las madrugadas Ya no me miro sonriendo al espejo, ya no tiemblo cuando tú me abras Ya no hay razón, mi brillo y tu mirada, ya no me dices lindas palabras Yo te amo, ya no hay un te quiero, ya tus besos no me saben a nada Ya no tiene sentido seguir contigo, eres un martirio Ya no tiene sentido ante la gente fingir cariño Ya no tiene sentido, eres un tormento lo que vivimos Ya no tiene sentido, ya nuestro amor cayó al abismo Ya no espero con ansias la noche, ya no me abrazas en las madrugadas Ya no me miro sonriendo al espejo, ya no tiemblo cuando tu me hablas Ya no hay razón, mi brillo y tu mirada, ya no me dices lindas palabras Yo te amo, ya no hay un te quiero, ya tus besos no me saben a nada Ya no tiene sentido seguir contigo, eres un martirio Ya no tiene sentido ante la gente fingir cariño Ya no tiene sentido, ya nuestro amor cayó al abismo Es imposible poder convivir, cada uno debe seguir Por su camino, por su camino Ya no tiene sentido seguir contigo, eres un martirio Ya no tiene sentido ante la gente fingir cariño Ya no tiene sentido, eres un tormento lo que vivimos Ya no tiene sentido, ya nuestro amor cayó al abismo Sabes quien soy Norben Vargas I'm sorry for you No tiene sentido, eres un martirio No tiene sentido, eres un martirio